Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En este pequeño tutorial te voy a explicar así rápidamente de cómo vamos a vincular nuestra manilla, nuestra pulsera inteligente que es el Mi Bro Watch A1, listo este reloj inteligente. Listo, se supone que son de Xiaomi, pero vamos a utilizar la aplicación Mi Bro Fight que puedes encontrar en tus tiendas, ya sea App Store o en tus tiendas de Apple también. Y para vincular este reloj simplemente lo que vamos a utilizar es la siguiente aplicación que se llama Mi Bro Fit, listo, que lo puedes encontrar en las tiendas, ya sea en Android o en la App Store de iOS de Apple. Así que simplemente lo que vamos a hacer es abrir la aplicación, listo, aquí le damos acuerdo de privacidad, listo, vamos a ver, espera un ratito ahí, de acuerdo. Listo, aquí dice que Mi Bro, bienvenido, es una aplicación para registrar y analizar el ejercicio y los datos de salud del usuario, listo, ya lo sabemos. Aquí lo que quiere es que nos registremos, listo, si no tienes una cuenta dice Regístrate ahora, luego seleccionamos aquí el país. Listo, mientras la App esté en uso, aquí lo que nos pide es seleccionar el país, en este caso es Colombia. Listo, ahora dice ingresa tu correo electrónico. Introduce la contraseña. Listo, esperamos que nos envíen un código al correo. Listo, ahí creo que ya nos llegó. Listo, aquí está el código que es 241413. Listo. Lo escribimos aquí en la parte de abajo. 241413. Listo. Registrarse ahora. Ah, perdón, me faltaba aquí en la parte de abajo. Aquí, en la parte inferior, tenemos que presionar he leído y estoy de acuerdo con las políticas. Luego ya colocamos el código que nos envían al correo. Nos registramos. Listo. Listo, le damos aquí registrarnos ahora. Ok, aquí dice consejos, bueno, para hacer ejercicio, ya lo sé, listo. Bueno, aquí nos pide estrictamente colocar todos los datos. Entonces aquí lo que hacemos, pues obviamente es llenar los datos que nos piden. Que es apodo, que sería el nombre, el género, el cumpleaños, la altura, el peso corporal. Bueno, aquí ya que hemos llenado los datos, en la parte inferior le damos determinar. Listo, ahí podemos llenar los datos o los podemos omitir simplemente regresándonos. Aquí ya nos aparece todo lo que, digamos, controla la aplicación. Que es parecida a las aplicaciones que ya hemos utilizado de pronto en Xiaomi. Que son parecidas también, pues a, por ejemplo, a mi fitness. Que te muestra el registro deportivo, el sueño, el oxígeno en la sangre, el ritmo cardíaco. Eso se va a ir vinculando mientras tenga conectado lo que es Bluetooth. Lo que registra aquí las pulseras. Cuando, por ejemplo, si no tuvieras Bluetooth y registra aquí toda la actividad. Luego lo puedes sincronizar acá. Y ya te aparece acá todo actualizado. Lo que hizo la pulsera, lo que detectó. Listo. Ahora, vamos a ver es cómo vincularlo. Para eso nos vamos aquí en la parte superior derecha. Y aquí, a ver, vamos aquí. Listo, aquí dice, ¿quieres que mi bro fit acceda a las fotos? Sí, vamos a permitirlo. Ok, ya toda la información. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es registrar nuestro equipo, vincularlo. Vamos aquí en la parte inferior. Vamos aquí donde dice equipo. Listo, ahí dice, añade un dispositivo. Y aquí dice, mi bro watch light 2, mi bro watch GS. El nuestro es mi bro watch A1. Bueno, listo, vamos a ver si está aquí en la lista. Y aquí lo tenemos. Listo, es la misma pulsera. Y aquí le damos, añadir dispositivo. Listo, nos mandó otra vez a buscar. Yo creo que esta aplicación está un poquito rara. Pero vamos aquí a mi bro watch A1. Seleccionas tu modelo. Y le damos aquí, determinar. Listo. Dice, permitirlo, tome fotos y grabe videos. Mientras la app está en uso. Vamos a hacer eso. Listo, conexión de bluetooth para dispositivos. Tenemos que activar obviamente el bluetooth para que se vinculen. Le damos, determinar. Ahora, permitir que el bluetooth encuentre el dispositivo. Sí, permitir. Luego, bueno, posicionamiento GPS. Por el momento, permitir. Para que, pues, trabaje de una manera correcta. Eso puedes activarlo. O no, todo lo de la ubicación. Mientras la aplicación esté funcionando. Revisamos todo que esté activado. La ubicación. Y nos regresamos nuevamente. Listo. Y aquí ya nos aparece, miren. O sea, ustedes tienen que activar todo. Bluetooth, ubicación. O sea, GPS del celular. Y luego ya. Vuelven a buscar aquí. O buscar de nuevo. Y aparece aquí el código. Listo. De su dispositivo. Seleccionamos allí. Y aquí ya está haciendo emparejamiento. Listo. Esperamos allí un momento. Miren. Aquí dice que ya se realizó el emparejamiento con éxito. Listo. Simplemente aquí terminamos. Listo. Aquí dice que actualicemos el reloj. Listo. Dice que se detecta que su reloj no está usando la última versión. Bueno, aquí podemos hacer actualizaciones y todo lo demás. Listo. Por ejemplo, aquí le das actualizar. No sé cuánto se demorará esto. Pero incluso se ha sabido también, miren. Actualizar el software de tu pulsera. Obviamente tienes que estar conectado a un buen internet, ¿no? Para hacer todo este procedimiento. Miren. Allí empezó a actualizarse. Lo vamos a dejar allí un momento. Mientras termina. Pues les cuento que esta es una pulsera bastante económica que la pueden encontrar en el mercado. Listo. Miren. Allí ya terminó de hacer la actualización. Esto lo pueden hacer obviamente para que funcione de una manera más correcta el dispositivo. Que es el reloj inteligente con su dispositivo móvil. Miren. Aquí avisa cuánto tiene de batería su dispositivo. Listo. Puede avisar también. Miren. La esfera la pueden modificar aquí. A ver. Vamos a darle allí. A ver qué tanto encontramos. Miren. Pueden colocarle un sinfín de temas. ¡Qué chévere! Miren. Tienen bastante temas. Clásico. Para negocios. Los más populares. Bueno. Allí ya lo pueden configurar a su gusto. Listo. Pero miren. Aquí. Bueno. Aquí ya tenemos, por ejemplo, a la izquierda podemos encontrar unas cosas. Si deslizamos hacia abajo, encontramos aquí apagado, suspender, bueno, lo que es la configuración del brillo también, que es algo importante. Si vamos ahora abajo, encontramos aquí los mensajes de WhatsApp, lo que les pueden llegar a ustedes. Entonces, listo. Bueno. Nos regresamos hacia arriba. Luego hacia, deslizar hacia la izquierda. Aquí tenemos, esto controla el sueño. Aquí tenemos también la temperatura, lo que es el clima. Aquí con eso podemos controlar la música. Pues lo normal que traen todas las pulseras inteligentes, ¿no? De este tipo. Aquí podemos medir la frecuencia cardíaca. También medir el oxígeno. También cuenta los pasos. Mejor dicho, un sinfín de cosas. Así que, ese es el pequeño tutorial para que tú puedas vincular. El resto ya, pues obviamente, tú le debes de ir cacharreando. Eso no es muy difícil. Ya las órdenes que le puedes dar al dispositivo. Por ejemplo, aquí estamos en la sección de temas. Pero puedes aquí ya mirar los estados de todas las medidas. Controlar, por ejemplo, que mida siempre la frecuencia cardíaca. El nivel del sueño. Listo. Incluso hacer una fotografía desde aquí. Aquí puedes configurar varias cosas. Aquí en Yo. Puedes también mirar más información de la aplicación. En principal, pues te da el resumen de todo lo que ha medido hasta el momento. Pues en este caso no ha medido nada. Pero ese es el resumen. Aquí, supervisión del estado. Miren, recordatorios. Poner todo lo que es alarmas. Cambiar el tema. Listo. Entonces, está muy recomendada esa pulsera. Y la verdad, lo que más me sorprendió de esta pulsera es que soporta 5 metros bajo el agua. Creo que esos 50 metros. Bueno, algo así. 5 ATM. Miren, aquí está en la caja. Lo recomiendo. Muy económico. Si te gustó este tipo de tutoriales, no olvides apoyarme con un gran me gusta. Compartir el video. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.